Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo al Congreso, a la tercera edición del Congreso de Innovación Docente y Renovación Pedagógica para las Ciencias Sociales y Jurídicas y tenemos en este caso, contamos con la profesora Teresa Rojo López, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y directora de la revista de Ciencias Sociales Anduli, que ya lleva más de 20 años de existencia. Buenos días María Teresa. Buenos días Víctor, gracias por invitarme. Gracias por tu disposición y por tu tiempo. En primer lugar, lo que nos gustaría saber, sobre todo como experta o profesora de Sociología, ya que este Congreso versa sobre las Ciencias Sociales y Jurídicas, ¿cuál ha sido tu experiencia como profesora, como docente, en cuanto a la implementación de proyectos o metodología innovadora para la enseñanza de la Sociología? Bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta y que en los últimos años, bueno, incluso casi décadas, además yo soy muy mayor y he tenido una experiencia así como larga, que bueno, que esa manera de enseñar a base de simplemente dar información, eso ha quedado completamente caduco. Ya el aprendizaje no se produce usted simplemente dando información, que cuando se recuerda antiguamente cómo empezaron las universidades, prácticamente los profesores dictaban los libros, daban la información y entonces los escribían y así consistían casi las clases, ¿no? Entonces eso lo han llamado siempre el modelo jerárquico, unidireccional y que, claro, en cambio ahora los estudiantes, yo he notado pues eso, que con las nuevas tecnologías ellos necesitan una interacción y también una serie de actividades y prácticas. Entonces yo en mi enseñanza de la Sociología, que sobre todo pues tengo asignaturas, materias, tengo por ejemplo con los periodistas, tengo opinión pública, también tengo con los estudiantes de Ciencias del Trabajo, tengo Sociología del Trabajo, técnicas de investigación, pues en las distintas asignaturas he intentado introducir un poco innovaciones para hacerlo más ameno y para que se impliquen, que todo el tema está en conseguir que se impliquen, ¿no? Yo también. Concretamente me he inspirado bastante en lo que se llama la, lo que llaman la gamificación, que como sabes se ha desarrollado muchísimo a través de los videojuegos, que es la industria que más dinero mueve a nivel mundial y todo ha consistido, las técnicas de los videojuegos consisten en implicar, en atraer, en darles experiencias recreativas apasionantes y también en puntuarles y en premiarles de una manera continua para que el interés se mantenga. Entonces bueno, pues me he inspirado bastante en eso para para darles algún, para darles un poco juego, ¿no? Y Teresa, lo que sí me gustaría, viene muy a, muy, bueno, muy bien tu comentario en relación a la gamificación, porque uno de los simposios que estamos organizando en el Congreso versa sobre ludificación y gamificación. Entonces lo que la gamificación se aplica sobre todo muy bien para las ciencias sociales y jurídicas y lo que sí me gustaría saber, una parte, bueno, pues la, como la respuesta que has visto tú por parte del alumnado, ¿no? Y en concreto, ¿cuál crees tú? ¿Qué competencias o destrezas crees tú que se han podido reforzar para lo que es el perfil del alumno y la alumna de ciencias sociales, por en este caso de sociología? ¿Qué destrezas o qué competencias se podrían realmente reforzar con esta, con esta metodología de la gamificación? Claro, nosotros para, para aplicar la gamificación, pues hemos conseguido algunos instrumentos como, por ejemplo, pues esto de las aulas virtuales, posibilita un poco lo de, sobre todo, lo de, por ejemplo, ponerles pequeños test que les dan los resultados en tiempo real. Eso podría ser uno de los elementos. Y luego, sobre todo, nosotros, para crear experiencias en las prácticas, pues podemos recurrir a los, al estudio de casos, ¿no? A enseñar mediante casos de estudio. Que ahí hay como bastantes posibilidades, ya sea con, dándoles ejemplos que, claro, reunir información sobre una historia real. O ellos mismos construir, por ejemplo, en los de, en la opinión pública, conseguir que ellos, pues, se dividan en las distintas posiciones de un debate y recolecten información que se interesen y se confronten, argumenten. Ellos lo que necesitan, desde luego, es sentirse motivados por los contenidos. No solamente por las puntuaciones y por los, el premio que es luego la nota final. A lo largo del curso está claro que los, que hay que tenerles dinamizados y entretenidos. Entonces, yo creo que las técnicas de estudio de casos son las, las que más, o sea, que adicionalmente se aplicaban más a las ciencias, a la física, a la química, a las, a las ciencias naturales, pero yo creo que las ciencias sociales ahí tenemos desde que todas las asignaturas tienen prácticas prácticamente, casi para cada tema, hay que hacerles una práctica para que ellos entiendan y comprendan. Bueno, vosotros utilizáis, ¿no? Tenéis las famosas cortes, ¿no? Que podéis hacer casi un tribunales, ¿no? Sí, el caso de la Mood Course, concretamente en Derecho, se aplica mucho lo que es el caso, ¿no? Reproducir un caso en el aula, que puede ser la reproducción de un tribunal, y a cada, a cada alumno se le da un rol determinado y entonces eso es interesante porque ven en la práctica, ensayan, cómo podría ser realmente un caso real ante los tribunales. ¿Por qué? Porque cuando yo, cuando yo estudié Derecho en su momento, quizá la, la parte más débil de toda la formación era la práctica. Y muchos alumnos salían, y alumnas salíamos, pues prácticamente sin saber cómo redactar una demanda, ¿no? Y bueno, y eso había una falta de, de, de práctica y un exceso de teoría, ¿eh? Yo, por lo tanto, yo creo que la implementación del caso práctico es fundamental en el caso concretamente de Derecho. En Sociología, tú has hecho referencia, a mí me ha parecido muy interesante, a la Sociología aplicado a lo que es la información y al periodismo, ¿no? Bueno, me parece súper, hoy en este mundo, donde los periódicos son, han apostado por la digitalización y por la virtualidad, realmente, bueno, pues es fundamental que los alumnos tengan esa formación, ¿no? Que sepan buscar, que sepan no solamente analizar, sino también buscar información, contrastarla, y ahí las nuevas tecnologías son fundamentales. Yo creo, ahí coincido contigo lo importante que es la gamificación y la implementación de estas técnicas. Pero tú has comentado algo también, Teresa, y es, claro, todo esto implica un desafío para nosotros los docentes, pero que también, en parte, somos discentes, también tenemos que formarnos, ¿no? en todo este proceso. Entonces, yo también me gustaría saber como, por tu experiencia, como docente y dicente, ¿no? ¿Cuáles han sido, si tú has participado en procesos de renovación pedagógica que están establecidos para el profesorado, ¿no? Y en este caso, si has participado en alguno y cuál ha sido tu experiencia, porque también nos interesa saber la otra parte, ¿no?, de esta historia, ¿no? Bueno, yo creo que para formarse más en lo que son los retos de la educación actual, yo, uno de los ejes que he trabajado, el que comentamos, que todavía podemos desarrollarlo más, que es lo del estudio de casos, o sea, me he ido documentando para que las prácticas, hacerlas más amenas y, bueno, pues, y además que es que hay que idear cosas nuevas cada año, no vale repetir también infinitamente los casos y demás. Luego, otro aspecto en el que creo que nos tenemos que formar y yo lo he trabajado también es la oratoria. Creo que los profesores tenemos ya que asumir que nuestra audiencia no es una audiencia, bueno, es una audiencia un poco cautiva, pero tampoco hay que aprovecharse de eso, o sea, que tenemos un poco que desarrollar esa capacidad de entretener, de hacer más amenas e intentar ir más a la conferencia un poco magistral, pero claro, con muchos casos, con muchos ejemplos e interesando. Y la tercera, el tercer eje creo que de aprendizaje importante es el famoso e-learning, lo de poder enseñar, dominar las plataformas, las tecnologías que ahora hay para eso, para crear instrumentos ágiles para que ellos tengan la información a su alcance, para subir los materiales didácticos, para evaluar en tiempo real esas cosas que hay mucho que aprender y que bueno, que con la pandemia pues nos dieron un acelerón a todos y el libro. Entonces, concretamente en el tema de casos de estudio, por ejemplo, yo en la en sociología del trabajo, me acuerdo del año pasado, apliqué en una en la parte de estudio de sindicatos pues un caso de un conflicto, ¿no? Entonces, se les documenta con artículos, con... Claro, lo que pasa es que el material normalmente disponible son artículos de prensa y la prensa tiene un enfoque a lo mejor limitado, con lo cual ahí también tiene que aprender a analizar la información con sentido crítico. Porque la prensa pues a veces pues lo que siempre saca a lo mejor o entrevista de los a lo mejor 1.500 trabajadores que fueron despedidos y que a lo mejor 1.200 consiguieron recolocarse pues a lo mejor es del resto del que saca la opinión y claro, el sindicato después de haber trabajado duro y haber tomado opciones, pero eso te permite no solamente que ellos respondan a una serie de preguntas sobre cómo fue todo aquel proceso y entiendan la dinámica de una negociación sindical, sino también el debate en la clase. Y claro, ves como ellos se interesan y las clases son mucho más amenas. Yo veo esa dificultad de continua de estar innovando, de estarles entreteniendo, de estarles interesando, ¿no? Lo que le llaman la motivación intrínseca, conseguir que a través de los contenidos ellos vean la utilidad. Además, que es que los estudiantes tienen que aprender en esta época tienen que aprender muchas, tienen que prepararse y desarrollar habilidades y competencias muchas más, digamos, de las que a lo mejor hace 30 o 40 años hacían falta para entrar en el mercado de trabajo. Tienen que saberse desenvolver en situaciones de cambio, relativamente acelerado y además, como dice Ken Robinson, ser capaces de automotivarse ellos a sí mismos. Es importante eso último porque sí, el estímulo es fundamental para el aprendizaje y para también el docente. Yo creo que estar estimulado es fundamental. Quizá uno de los objetivos también de esta metodología es despertar el interés y el estímulo. Y has dicho algo también que me parece muy importante en las ciencias sociales y jurídicas y en no perder de vista el debate, ¿no? El debate de la confrontación de ideas que me parece muy importante porque vivimos también en un mundo donde la digitalización, la velocidad de la información simplifica mucho el mensaje y la simplificación del mensaje lleva muchas veces a la polarización de los mensajes y por lo tanto yo creo que es muy importante también en la universidad que formemos a ciudadanos y a ciudadanas y en el debate la confrontación de ideas es fundamental y por supuesto la información para tener un debate. Por eso yo creo que ahí has comentado algo que me parece muy interesante y que no podemos perder vista y es el, bueno, formar en valores también, ¿no? A los estudiantes. Luego ahora hay una preocupación general sobre el supuesto uso de la inteligencia artificial por parte de los alumnos para elaborar informes y trabajos que tienen que entregar en las clases y entonces yo creo yo creo que eso solo puede pasar a los profesores que simplemente lanzan un encargo a largo plazo para el final del curso diciendo que les laboren un trabajo. Pero si hay realmente un proceso de elaboración porque claro, un informe de 30 páginas tiene una primera página borrador, una segunda página borrador, otra tercera página borrador y entonces si se elabora en el proceso de clases eso de plagiar o de inspirarse en una máquina para que copie algo que esté en las redes eso es inviable. Entonces, por ejemplo, yo en la asignatura de técnicas de investigación se elige un tema general que precisamente en los dos últimos años les ha gustado mucho lo de la digitalización de la sociedad, la digitalización de la economía y de la sociedad porque es un tema nuevo y que así lo construyen ellos y luego cada uno elige, cada estudiante elige un aspecto. Entonces, uno puede elegir la digitalización en la educación, otro puede elegir la digitalización en el sector del textil, entonces ya se van haciendo con un artículo científico y deconstruyéndolo para saber cómo ha planteado ese autor sus objetivos o su marco teórico y entonces, claro, si tienen que ir haciendo prácticas, escribiendo las dos primeras páginas, entregarlas, luego escribir sobre el marco teórico, entregarlo, se les corrige, tal, pues claro, es un proceso evolutivo, es un proceso evolutivo. Tienen que analizar una encuesta, se les da una lista posible de encuestas o tienen que buscar un material, entonces, claro, ellos además se dan cuenta de que para hacer un informe inédito tienen que ir creando las partes, entonces, claro, no hay, no solo así, no hay ni plagio ni lo mismo pasa con los trabajos fin de grado. Es una preocupación que es que tenemos que saber que tienen que aprender a construir un informe o un artículo de cero. Claro, eso implica más trabajo, también implica trabajo para nosotros como docentes, claro, que como te hubieran dicho, como les has dicho, puede ocurrir que hay profesores, profesoras que digan, bueno, entreguenme el trabajo a final del curso, pero eso, claro, el riesgo es lo que me estás comentando, pero la evolución consiste en corregir y hacer una tutorización del proceso, ¿no?, del proceso de investigación, en el que todos aprendemos, yo también aprendo mucho en estos procesos del alumnado. Y hablando de investigación, Teresa, bueno, a mí me gustaría también, porque este congreso es un congreso de innovación en las ciencias sociales y políticas, pero también dedicamos no solamente un interés al tema de la innovación docente, sino también, bueno, pues de la investigación. Muchas veces, una de las cuestiones que, bueno, me agrada es que entrevistarte porque también eres directora de una revista de ciencias sociales, ¿no?, en este caso de sociología y donde también tú sabes que siempre en las ciencias sociales y jurídicas hemos sido tenis en estos procesos de evaluación, ¿no?, de profesor, de investigación. Entonces, me gustaría un poco, si puedes, hablar de tu revista, ¿no?, de la revista que, si no me equivoco, tiene ya 20 años de existencia y, por lo tanto, no es algo nuevo, sino algo que se está construyendo hace tiempo y, bueno, pues sí que me gustaría saber cuáles son las líneas, qué perfil de personas es el que publica y, bueno, si nos pudiera hablar un poquito de ella, te lo agradecería. Pues, sí, ya llevamos 20 años y hemos pasado de un número al año hemos pasado a dos números al año porque cada vez está mejor clasificada, más reconocida, ya sabes que las revistas para seguir vivas tenemos que tener un nivel cada vez más alto de exigencia. Entonces, bueno, a mí me gusta la tarea porque, porque además, bueno, hay autores de todo tipo pero a los autores también nuestra revista tiene el criterio de ayudarles a mejorar el artículo en los casos en que no, en que tenga todavía o le falte algunos detalles y tenemos un tipo de maqueta de publicación, de estructura de artículo científico para que intenten adaptarse porque sabemos que esa es las exigencias que les van a dar, les van a tener porque, claro, un artículo que no se cite es un artículo que ni vale para el autor hoy en día ni vale para la revista ni entonces entonces ahí a veces hay que darles pautas a los autores sobre un título interesante que sea un poco la manera en que van a encontrar su artículo los que estén trabajando ese tema porque hay veces que hay gente que le encantan los títulos artísticos pero claro si no tienes ninguna palabra clave interesante no te lo van a encontrar o sea que también hay que saber todas esas gracias digamos para encontrarse bien para encontrarse en el mundo de la web también los resúmenes son muy 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 importantes los resúmenes es que son el artículo en pequeño que no es un anuncio como en la novela que luego irá al final y luego pues el capítulo de metodología hoy en día la gente a veces de ciencias sociales o de o de derecho o de tal pues pues la descuida un poco eso pues también hay que no solamente lo que los resultados a los que he llegado sino cómo lo he hecho qué método se llevaba a cabo y tal entonces bueno bueno cada vez tenemos más investigadores y la gente está muy preparada pero pero también lo que nos gusta es eso que tengan su oportunidad bueno pues si no si tienen dos evaluadores pero incluso antes de mandar los evaluadores que adapten bien el artículo porque si no los evaluadores no tienen paciencia los los devuelven y demás y entonces pues sí pero Teresa y dentro de la sociología qué tipo digo también porque con este y medio también podemos llamar animar a los a los sociólogos que nos estén viendo pues a participar en la revista entonces cuáles son más o menos los temas si hay temas nucleares en la revista o líneas concretas de la sociología en la revista es decir o es abierta generalmente no sé si puedes es una revista de ciencias sociales de manera que la sociología es una de las especialidades pero por ejemplo acabamos de publicar un número sobre derecho del campesinado interesante y ha sido es un un número monográfico en el que los autores son mayormente muchos de ellos son juristas también hay sociólogos también hay antropólogos porque todo el tema del campesinado y del agro de la agroindustria pues es muy variado acabamos de publicar también otro otro número sobre sobre la sobre la felicidad sobre la economía de la felicidad ha sido un monográfico interesante porque es un área nueva pero que está teniendo un dinamismo luego una cosa importante es que ya se pide a todos los artículos que tengan al menos 10 citas de artículos de revistas que estén indexadas y luego bibliografía muy actual es otra cosa que tienen que tener en cuenta pero en principio todas las ciencias sociales incluyen pues la economía incluyen la geografía incluyen humanidades en cierto modo pero siempre con una orientación de que las otras especialidades de ciencias sociales comprendan totalmente por ejemplo un artículo de economía que te que te presenta un modelo y tal como en la discusión de resultados o en las conclusiones no relacione eso de manera que un psicólogo social o un sociólogo lo entienda se le manda para atrás diciéndole mire es que esto no es simplemente pues el modelo dio cero coma tal tal en tal variable no no es que usted tiene que explicar la significación de esto Teresa pero tú sabes que es que me alegra mucho oírte porque mira yo tuve una experiencia en el año 2009 2010 estuve fui por un periodo de investigación a la universidad de bueno a la universidad de Ohio a la Ohio University y me llamó mucho la atención lo que tú me estás comentando había departamentos que se estructuraban por materias pero dentro de esas materias había una interdisciplinaridad dentro de las ciencias sociales por ejemplo había un departamento sobre el Mediterráneo y en el Mediterráneo había curistas había antropólogos sociólogos había gente pues de la literatura y abordaban la realidad del Mediterráneo desde una perspectiva interdisciplina de tal forma que yo creo que tiene mucho sentido porque no se puede comprender la economía sin la sociología sin la historia y sin el derecho de una realidad como puede ser la tradición del Mediterráneo como eso pues había grupos de investigación muy interesantes con temáticas que vertebraban distintas disciplinas y que se conectaban entre sí por lo tanto yo me pareció algo me sorprendió en España tú sabes que por bueno en derecho funcionamos de otra manera pero esa forma de trabajar me pareció muy enriquecedora y además esa es la palabra enriquecedora y también creemos que hemos intentado promover que haya un enfoque de ciencias sociales sobre la tecnología también a la hora para que se integren porque la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad consideramos que es el futuro sí porque es que si no es que nos volvemos endogámicos cerrados a estas alturas los sociólogos repitiéndose ellos a sí mismos y compitiendo no es que no me parece que eso sea ni pedagógico ni que ni la sociedad nos demanda eso es decir ahí tenemos una obligación también de transferencia de resultados a la sociedad de conocimiento y eso implica la necesidad de hacernos comprender y de dar buen resultado de nuestra investigación no la endogamia ¿no? así es pues si ahora sacaremos el número de junio se llama Anduli y se puede entrar en la web no hace falta más que poner la palabra Anduli y directamente sale la revista que está editada por la Universidad de Sevilla estupendo pues Teresa con esto queríamos ya finalizar la entrevista quiero agradecerte tu tiempo tu claridad también hayas compartido con todos nosotros y nosotras pues tu experiencia ¿no? en el tema de la pedagogía y la formación y nada esperamos volverte a ver pronto quédate con nosotros en el congreso y bueno y a todas y a todos los que nos estén siguiendo gracias por estar ahí gracias Víctor y gracias a todos y a todos Gracias por ver el video.